Te presentamos la nueva multi olla rápida Oster. Cocina hasta un 70% más rápido. Disfruta de una gran capacidad y de su exclusiva función de sofrito. La nueva multi olla rápida te ofrece la mayor versatilidad para que cocines más rápido y fácil. Diseñada para brindarte mayor seguridad. Contiene 10 medidas de seguridad exclusivas para que cocines tus recetas preferidas sin preocupaciones. Además, incluye temporizador ajustable y luces indicadoras del proceso de cocción. Ahorra tiempo en tus preparaciones y disfruta los mejores resultados. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!